El relacionamiento es la capacidad o competencia que permite que las personas interactúen con otras de manera positiva. Cuando es con personas de otras culturas, se denomina relacionamiento intercultural y se da en el ámbito laboral o en la vida personal. La capacidad de relacionarnos con personas de otras culturas es fuertemente valorada en el mundo del trabajo, pues no solo aumenta las posibilidades de empleabilidad y aporta un buen clima organizacional, sino que también incide en la motivación, productividad y bienestar de las empresas y, en sentido más amplio, de la sociedad. El relacionamiento intercultural será exitoso si somos empáticos. La empatía es una habilidad que permite reconocer y nombrar las emociones personales y las de los otros. Para la institución universitaria Pascual Bravo, el relacionamiento es la capacidad más importante de los seres humanos para construir sociedades armónicas. Por esta razón, el interés en ofrecer este curso de Empatía y Relacionamiento, que enseña los conceptos y prácticas básicas que debemos conocer y aplicar para relacionarnos de manera empática con personas de otras culturas.